En plena guerra silenciosa entre el Paris Saint-Germain y la directiva, perdón, entre el Paris Saint-Germain y la familia de Mbappé, Faisadamardi lógicamente va a pujar porque su hijo decida hacer el anuncio cuanto antes o cuanto más rápido mejor. Es decir, tan pronto como el Paris Saint-Germain esté eliminado, porque para mí lo tiene muy complicado a la hora de darle la vuelta al partido contra el FC Barcelona, no porque me encante el Barcelona, sino simplemente porque es que uno ve fútbol y se da cuenta de lo que hay, uno ve fútbol y se da cuenta que el Paris Saint-Germain no le llega todavía. Y en este sentido creo que ella precisamente va a ser de las que más puje lógicamente porque se haga el anuncio ya, porque al final para ella eso es ganar tiempo. Mirad, la guerra que ahora mismo abierta entre la familia Mbappé y el que la IFI o la directiva es una guerra de imagen, es una guerra de quedar bien de cara a la gente. Entonces, en este sentido, para ella desvincularse ya, pero de una forma pausada, de una forma anunciada, delante de la gente, yendo de frente, yendo de cara, evidentemente es importante. Entonces, a Mbappé puede que le dé un poco igual, antes o después, pero a ella no le da igual, porque ella tiene su propia guerra particular contra toda la directiva del Paris Saint-Germain, por todo lo que le están haciendo, por todos los cambios constantes que son una orden de arriba a Luis Enrique para que le cambie antes de tiempo, para sacarle de quicio. Y en este sentido, Faisal Amari lo que quiere es que se anuncie en cuanto el Paris Saint-Germain esté eliminado. A ella, lógicamente, le puede importar París hasta cierto punto, pero a su hijo le importa más, y para ella la guerra de imagen es mucho más importante que cualquier otra cosa en el mundo, incluido el Paris Saint-Germain y su destino. Entonces, en cuanto cae eliminado, si por ella fuera el día siguiente, Mbappé estaba dando una rueda de prensa diciendo me voy, dejarán, lógicamente, que las cosas se calmen un poco, y entonces lo anunciarán. Entonces dirán, oye, ya, es el momento de decirlo. ¿Por qué? Porque quieren seguir adelante intentando ganar esa guerra silenciosa para quedar bien de cara a la gente, para quedar bien de cara a la afición, que es ahora mismo a la familia de Mbappé lo que más le importa y le interesa. Lo demás no le importa en absoluto. Así que preparaos, porque seguramente se venga anuncio mucho más pronto de lo que la gente piensa. ¡Gracias! ¡Gracias!